El encastre de colas de Milano es uno de los más tradicionales en evanistería, carpintería y lutería. En este video vamos a ver cómo lograrlo utilizando solamente herramientas manuales. Antes de realizar el encastre tenemos que preparar las maderas que lo van a conformar. Tenemos que rectificar una cara, escuadrar un lado con respecto a esta cara y escuadrar un extremo con respecto a estos dos. A partir de estas tres superficies vamos a tomar todas nuestras referencias. No es necesario que tengan el mismo espesor, pero sí que cada una de ellas tenga un espesor parejo. Para marcar las bases de los lazos y los dientes vamos a utilizar un gramil preferentemente con una cuchilla. Si no tenemos uno, un gramil con una punta cónica bien afilada nos va a servir igual. Vamos a tomar el espesor de una de las tablas con el gramil y lo vamos a pasar sobre la otra utilizando la testa como referencia. En el caso de la tabla que va a llevar los lazos, vamos a hacer la marca sobre ambas caras y ambos lados. Si no tenemos un gramil, podemos trazar la profundidad usando una escuadra y ayudándonos de la otra tabla para medir la profundidad. Usando un cuchillo trazamos una línea. Colocamos el cuchillo sobre esta línea, acercamos la escuadra y pasamos la marca sobre la otra cara. Referenciándonos del mismo lado que al principio, trazamos una línea escuadra sobre esta otra cara. Me gusta marcar la ubicación de los lazos usando un juego de compases. Con uno, marco la distancia de los lazos hacia el exterior y con otro, marco la separación entre los lazos. Cada vuelta de este compás es la distancia de un lazo más el espacio. Voy abriendo y cerrando el compás hasta que encuentro la medida que me satisface y ahí realizo la marca. Si no tienen un juego de compases, pueden marcar la ubicación de los lazos con una regla. Usando un cuchillo voy a escuadrar estas marcas apoyando la escuadra sobre la cara de referencia. Siempre es importante realizar las marcas a partir de alguna de las caras o de los lados de referencia, ya que de esta manera nos garantizamos que la alineación del encastre va a ser perfecta. La inclinación de mis lazos va a tener una relación de 1 a 7. Esto significa que sobre una línea trazada escuadra voy a medir un centímetro hacia un lado, 7 centímetros sobre la línea y la diagonal que se produce va a ser el ángulo de mis lazos. Para sus colas de milano pueden elegir el ángulo que más les guste. Lo importante es que no sea ni muy abierto como para que las puntas sean débiles, ni muy cerrado como para que el encastre no tenga resistencia mecánica. Pueden trazar los lazos con una falsa escuadra o bien hacerse una plantilla. La plantilla nos va a servir para no tener que medir cada vez que queramos trazar este encastre y podemos hacernos varias con diferentes ángulos. Para ayudarnos a ver la línea de base vamos a oscurecerla con un lápiz. Para cortar los lazos vamos a colocar la tabla en la morsa con la cara de referencia apuntando hacia nosotros. Con la ayuda del dedo pulgar de la mano que no sostiene el serrucho, vamos a colocar el serrucho justo sobre la línea que trazamos sobre la testa. Vamos a comenzar el corte de a poco sobre la esquina opuesta y vamos a ir bajando el serrucho hasta completar toda esa línea. Luego vamos a ir bajando el mango del serrucho siguiendo la línea de inclinación de los lazos casi hasta llegar a la base. Finalmente para completar el corte sobre la cara opuesta vamos a ir endrezando el serrucho dejando que se guíe por los dos primeros cortes. Siguiendo esta secuencia y prestando la atención a una línea a la vez nos garantizamos que el corte sea mucho más preciso. Lo importante al cortar los lazos es que las paredes nos queden bien escuadradas con respecto a la cara de referencia. Si no seguimos bien el ángulo de inclinación no es tan importante ya que después vamos a usar esta tabla de plantilla para marcar los dientes sobre la otra. Vamos a quitar la mayor parte del excedente entre los lazos usando una sierra de calar. Para quitar el sobrante de los extremos vamos a hacer un pequeño corte con un formón hacia la línea de gramil para crear una pequeña pared que nos ayude a posicionar el serrucho. Luego vamos a hacer el corte tratando de no pasarnos de la línea y no marcar las paredes de los lazos. Lo importante es cortar justo al lado de la línea de gramil y no sobre ella dejando un poco de material para remover con un formón. Lo que resta lo vamos a remover con un formón bien afilado y una masa. Si es mucho el material que nos queda es importante no ir directamente sobre la línea de gramil ya que la presión de las fibras sobre el bisel va a desplazar el formón hacia atrás y nos va a quedar después un hueco en la base del ensamble. Cuando nos queda solamente medio milímetro por remover colocamos el formón sobre la línea de gramil hacemos dos golpes bien verticales y luego lo inclinamos para crear un pequeño valle en el centro. Vamos a trabajar hasta la mitad de cada lado para no correr el riesgo de pasarnos de la línea sobre la otra cara. Para terminar colocamos nuevamente la tabla en la morsa y limpiamos con un formón cualquier desperdicio que nos haya quedado entre los lazos prestándole particular atención a las esquinas internas. Trabajamos también los extremos de la junta con cuidado de no pasarnos de la línea. Con la tabla de los lazos terminada podemos ahora transferirlos a la tabla de los dientes. Para eso la colocamos en la morsa y lo nivelamos con algún objeto que la levante por sobre el banco. Con la ayuda de un formón ancho vamos a alinear lateralmente la tabla de los lazos con la tabla de los dientes. Si la línea de base de los lazos está bien marcada y el borde de la tabla de los dientes es bien definida vamos a poder sentir cuando hacen tope una con otra y nos va a permitir alinear mucho más fácilmente la unión. Una vez que estamos seguros que está todo bien posicionado vamos a trazar los lazos sobre la tabla de los dientes utilizando el cuchillo. Es importante que ambas caras de referencia apunten hacia la parte interna de la unión y que ambos lados de referencia apunten en la misma dirección. Con un lápiz oscurezco todas las líneas para poder verlas mejor y con la ayuda de un nivel coloco la tabla bien perpendicular al piso para ayudarme a hacer los cortes escuadra. Usando la escuadra y el cuchillo vamos a trasladar las líneas sobre la cara externa de la unión. Esto nos va a ayudar a guiar el serrucho al momento de cortar. Coloco el cuchillo sobre la línea acerco la escuadra y realizo la marca. Sobre la otra cara alcanza con marcar las líneas con un lápiz. Estos cortes si es importante hacerlos perfectamente. Esta vez no vamos a colocar el serrucho sobre la línea sino inmediatamente al lado y sobre el lado del desperdicio. De otra manera nos quedaría una luz en el encastre. Vamos a realizar la misma secuencia que cuando cortamos los lazos. Vamos a empezar en la esquina opuesta vamos a hacer el corte sobre la testa luego vamos a bajar sobre la cara que tenemos visible y finalmente vamos a completar el corte sobre la cara opuesta dejando que el serrucho se guíe con los dos primeros cortes. Repetimos en todas las líneas que nos quedan siempre teniendo en cuenta que tenemos que cortar inmediatamente al lado de la línea siempre hacia el lado del desperdicio. de esta manera va a ser mínima la limpieza que tengamos que hacer cuando querramos ensamblar el encastre. también tenemos que tener en cuenta de no pasarnos con el corte de la línea de base esto no solo queda feo estéticamente sino que debilita la unión. Si no tenemos un arco de calar podemos quitar el material excedente utilizando un formón y una masa. Colocamos el formón 2 o 3 milímetros delante de la línea del gramil y hacemos un corte todo lo ancho. Luego colocamos el formón 2 o 3 milímetros delante de esta nueva línea y quitamos el material entre estas dos. Repetimos hasta llegar más o menos hasta la mitad de profundidad y luego podemos empezar a trabajar acercándonos a la línea del gramil. Recuerden que solo podemos poner el formón en la línea cuando nos quede medio milímetro de material para quitar. Una vez que llegamos hasta la mitad de la profundidad en todos los espacios damos vuelta a la tabla y terminamos el trabajo. De este lado tenemos que tener en cuenta seguir con el formón el ángulo de las paredes de los dientes para no dañarlas. En este caso también vamos a buscar crear un pequeño valle en el centro de modo que la unión asiente bien cuando la cerremos. Con la tabla de nuevo en la morsa terminamos de limpiar el espacio entre los dientes con un formón. Para encastrar ambas piezas colocamos una madera sobre los lazos y golpeamos suavemente con una masa. Si notamos que el encastre es muy duro y tenemos que hacer mucha fuerza tenemos que quitar algo de material de los dientes. De otra manera corremos el riesgo de rajar alguna de las dos tablas. Para finalizar nivelamos el encastre con un cepillo. Y nos sentiremos el almorazón de la mezcla. M wins. Y nos sentiremos la cara. Una冒ge. Y nos sentiremos. También en alzada, pero nosotros tenemos la cara. Gracias por ver el video.